bueno mi gente el cantante de la música urbana un guito hua a través de una publicación que hiciera en su historia de una de sus cuentas de sus redes sociales publica que debe ser galardonado como revelación del año revelación del año todos han comenzado a publicar de acro parte yo creo y entiendo que si él no se hubiera metido en estos problemas que ahora mismo tiene legales donde se encuentra prisionero en una cárcel de najayo en san cristóbal por el accidente donde lamentablemente murió un joven de 25 años si él no estuviera en estos procesos legales sin lugar a dudas él debiera ser galardonado como la revelación del año en la república dominicana en esto de la música sin lugar a dudas es la revelación del año cuando tú te metes en un colmadón en una discoteca en un licor ustedes están escuchando a un guito hua sus reproducciones alcanzan los millones de reproducciones ustedes ven y verán que es tendencia sus temas están en tendencia con guito hua creo y entiendo que debe merecerse una oportunidad que él debe saber aprovechar una oportunidad donde debe analizar que hice mal como puedo yo remediar eso que dice mal y tener manejadores que sepan decirle mira tiene que estar de tranquilo tiene que pensar la cosa bien tú no puedes manejar vamos a ponerte un chofer que es lo ideal que vendré pronto con un vídeo de teodoro reyes el ciego de la madre verdad de la bachata donde ustedes lo verán sentado en el guía de su vehículo y dice como yo no puedo manejar busco a un chofer honguito hua se merece sin lugar a dudas la oportunidad de ser galardonado como revelación del año digo de no tener estos problemas legales que tiene porque está en najayo cumpliendo dos meses esto es debido al proceso legal que lleva pero honguito hua ha sonado mucho ha traspasado las barreras que muchos artistas han querido pasar sonando en países donde quiera que esté un dominicano y muchos a veces me critican pero hoy quién es honguito honguito no es artista lo que pasa es que muchos no han entendido que la música va evolucionando a través que va pasando el tiempo y vienen generaciones que le gustan otro tipo de música antes era el bolero y esas cosas después el merengue la bachata el reggae el reggaetón y así mi gente hasta que hemos caído en esta música denominada dembow una fusión de ritmos tropicales muy rápido donde la gente lo bailan ustedes saben cómo es pero el tema es mi gente que honguito hua está pidiendo que sea galardonado como revelación del año en acroarte se lo merece ustedes dirán la opinión es suya mi gente como dicen por ahí pero mi gente de que honguito hua está sonando está sonando esta es la plataforma del pueblo josé alcántara jochi en farándula con ustedes